En este caso, Ariana, vamos a destacar, porque también el último fin de semana hubo algunos accidentes de tránsito, detallanos un poco de qué se trataron. Sí, exactamente, quedan por retardos accidentes de tránsito, uno de ellos ocurrido el día sábado, 18.30 horas aproximadamente, en la intersección de Guido Hispano y 20 de junio. Colisionaron dos motocicletas, lamentablemente cuando colisionan dos vehículos de estas características tenemos que hablar de personas con lesiones de importancia. En este caso, una motocicleta, una Honda de 80 centímetros cúbicos, en la que se desplazaba Catalina Moreira, una mujer de 42 años de aquí de la ciudad, colisiona con otra motocicleta, una Mondial 110 centímetros cúbicos, en la que se desplazaba Alejandro González, un hombre de 34, también de este medio. Ambos resultaron con lesiones y fueron trasladados hasta el hospital local, si bien la femenina presentaba lesiones de carácter leves, el masculino presentaba poletraumatismos de importancia, por lo que se ordenó su derivación hacia el Hospital Centenario de la ciudad de Rosario, donde actualmente se encuentra internado, estable, pero en observación. El último de los accidentes que vamos a relatar ocurrido también en la madrugada de hoy, 3 de la mañana, en Brown, en San Martín, cuando colisiona una Renault Duster, en la que se desplazaba el señor Jorge Borcini, un hombre de 66 años de aquí de la ciudad, que colisiona con una motocicleta, una Mondial 110 centímetros cúbicos, que era guiada por un menor de 15 años, también de este medio, resultando este último con lesiones de carácter leves, por lo que fue trasladado hacia el hospital de aquí de la ciudad de Cañaé. ¡Gracias!